Muy bien, muy feliz, me gusta la comida. Yo digo, ¿vos no tenés un poquito frío? No, chicos. Qué linda que estás. Esto es, mirá, lana, chicos, todo. Toca, toca. Él puede hacer lo que él quiere. Qué linda que está, Romy. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy feliz porque veo dulce de leche, manteca. Vamos a hacer un budín de banana. Y le vamos a agregar un poco de dulce de leche para hacer lo tipo banana split. Ay, qué rico. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta sobre todo, viste, cuando te agarrás el tarro de dulce de leche. Le metés cualquier fruta ahí adentro. Qué rico. Qué rico que sea dulce de leche, el mejor invento. Queda muy bueno el dulce de leche. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Ideal para esta época. ¿Nos vas a leer la receta? Ay, sí, yo te tengo que leer la receta, me encanta. Ahí está. Budín de banana. Para el día de hoy, anote, señora, manteca, 100 gramos. Siempre me gustó hacer esto porque siempre me hubiera gustado conducir alguna vez utilísima. Sí, a mí me hubiera gustado trabajar con utilísima. O, por ejemplo, Art Attack. Ahora te toca a ti. Arte maníaco. Se me apagó el teléfono, ¿está la contraseña usted acá? No, ahí está. No, bien. Manteca, 100 gramos. Azúcar, 200 gramos. Huevos, 2. Bananas, 2. Harina, 4 ceros, 180 gramos. Polvo de hornear, una cucharadita. Y nueces, cantidad necesaria para hacer nuestro budín de bananas. Para acompañar esta mañana que está re linda. Muy bien. Mirá, tenemos la manteca junto con el azúcar. Sí. Que la vamos a trabajar acá un poquito. Bien. Mientras tanto, si vos ves ahí, yo tengo una banana. Bien. Que compramos y la metí a la... Bien madura. No, en realidad la metí al horno. Ah. Para que se madure mucho más rápido. ¿Qué es la banana, chicos? Para que quede así de negra. Parece una mordilla. Es una mordilla. Así que la peles a esa banana y la pises así. Bien, bien. El duro trabajo de Joela diario. Mirá. Ahí está. Ah, mirá, mirá. Mirá cómo te sale esto. Queda bien, bien madura la banana. Mirá vos. Para hacer la papilla. Yo acá ya saqué una hace un ratito, la pise, pero a veces empieza a oxidar. Claro. Perfecto. Pero no pasa nada que se oxide. Justamente nos aporta mucho color al budín. ¿La piso? Sí, sí, la vamos a pisar. Bien, ahí está. Vamos a ir agregando acá los huevos de a uno. Bien. Son tres huevos. Si te fijás, lleva bastante cantidad de azúcar. Bastante, bastante. Lo podemos hacer con, no sé, con otra que sea un poco más alta. No, no, no me voy a empezar a cambiar la receta, Romina. Bueno, bueno, yo pregunto. Esta va con azúcar. Bien. Vamos a darnos el permitido un miércoles. Aparte, este budín es medio pesado. No es como para comer mucha cantidad. ¿Comen una porción, dos? ¿Quién lo dice? 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 Ahí nuestra productora Julia ya estuvo probando. ¿Ah, sí? Ah, mirá. ¿Ya recibió antes producción? Mirá vos. Y hay que sobornar ahí un poco. Está bueno, está bueno. Está bueno. Siempre hay que estar bien con los de detrás de cámara. Pero yo la quiero, Julia. ¿Ah, sí? Aunque me rete, la quiero lo mismo. ¿La reta mucho, Julia? Sí. Es que a mí me retan mucho, por lo general. Porque usted se porta mal. Sí. Digamos que sí. Mirá. Tenemos acá la preparación. ¿Viste, viste? Ya está. Integramos bien. Agregamos los tres huevos. Y queda así como líquida la preparación. Si vos te fijás por la cantidad de azúcar que tiene, se notan los cristales de azúcar en el interior. ¿Y no hay problema con eso? Lo vamos a dejar lo mismo porque va a quedar bueno en la preparación que va a quedar como más crocante. Ay, me gusta. Porque yo sí me dio vaga para la cocina en general, ¿no? Pero para batir es un tema que no... ¿Viste cuando te dicen ese postrecito que tenés que ir a la olla, en la hornalla, que te dicen remover constantemente y vos decís, Dios, ¿a qué? Es por punto de rubor. No. En fuego lento. Muy molesto. Y es como que hay que tener un poco de paciencia. Vos dependen también a quién tengas al lado. Cocinando, ¿no? Estás más motivada, más ganas de que la receta sea más larga o no. Mirá ese detalle. ¿O no? ¿No te ha pasado? Y mirá, sí, me ha pasado. No quiero dar muchos detalles. Da nombre a ver. Ahí se ponía sonsa. Ah, tengo una pregunta para vos. Uy, ¿qué pasa? Mirá lo que es esto, hermoso el cucharón. ¿A quién preferís acá en la cocina? A mí o al vikingo. No me lo respondiste la otra vez. Mirá, yo te dije una cosa a vos. Ahora que estamos acá, responde. Esas cosas no se preguntan. Sí, se preguntan. Por eso te estoy preguntando. Escuchame una cosa. ¿A quién preferís vos? Yo siempre dije que prefiero, sí, pero así, a vos, obviamente. Ah, bueno, mirá, para vos, vikingo. Y el vikingo. Para vos, vikingo. Vikingo justo al mediodía. No, 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 no. Yo al vikingo, justo al mediodía, cuando dicen reemplazo, lo banco al vikingo a morir. Porque el vikingo no es el mismo rubro que usted. Yo ya le contesté. Acá en Despertate lo banco a usted. No estoy preguntando en cuánto rubro. ¿Vos a cuál preferís? Yo soy con el diablo. En general. Con todo el mundo. Si yo soy retibia, olvídate. A mí, con todos los rubros. No se quiere comprometernos. No, así no se puede. No, yo ya estoy comprometida con un montón de otras cosas. Déjame, ay, te manches. Te di que has empezado a hacer muchas historias. ¿Muchas historias? ¿Con quién? Con tu novio. Ah, ¿o no? ¿Vamos a ir por ese costado? Te he visto que me haces muchas historias. Mirá que si voy por ese costado puedo arrancar y le doy, ¿eh? Sí. ¿Quiere que hablemos del tema? ¿De vos? ¿Parejas? ¿De vos? No, 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 de ambos. Yo estoy solo, así que no tengo mucho para hablar. Mucho, mucho, mucho dando vuelta por ahí. Agregamos la harina con el polvo de hornear. Sí. Acá, que es poca cantidad de harina que lleva. Sí. Porque justamente es un budín bien, bien húmedo. La banana hace que quede bien, bien húmeda esta preparación. Qué rico. Si quisieras, podríamos agregar una cucharada de miel. Ay, bien. Nos aporta mucha más húmeda y además color. ¿Podríamos reemplazar un poco menos de azúcar con un poquito más de miel? Sí, podríamos poner, por ejemplo, una parte de azúcar, una parte de dulcorante. Está, ah, bien. También. Ahí está. Ah, mirá. Como para acompañar, para no sentirse tan culpable. Y comerse todo el budín. Mirá la consistencia que queda y ves cómo se notan los pedacitos de banana en el interior. Qué rico. Esto le vamos a agregar unas nueces. Ay, bien. Las nueces que sean medias grandecitas, que se noten. Sí, sí. Lo integramos acá y vamos a poner un molde. Acá está el molde. Que es un molde de silicón en este caso. Estos pueden ir al horno, mirá cómo son. Son buenísimos. A mí me encantan. El horno puede ir al frío. Yo tengo hasta para cubeteras de hielo así. Ah, ¿sí? Sí, son mucho más fáciles. Y medio difícil para llevarla cuando está, no está frío todavía. No, porque son chiquititas. Son en forma de delfín. Son bombones las veces. Más que cubeteras. Mirá, estás utilizando mal los... ¿Qué estoy utilizando mal, no? Pero decías, ¿viste cuando te dice atrás de la etiqueta? Sí. ¿Dicen ahí para cubitos de hielo? Ajá. Especialmente. Mirá. Vamos a poner el molde, que si vos querés lo podés enmantecar un poquito, como para asegurarte que se desmolde. Bien. Si no, no hace falta. Y acá vamos a poner esta preparación. Oh. Mirá, ponemos ahí. Con esta cantidad te alcanza justo un budín. Ajá. Que es aproximadamente de 22 centímetros. Perfecto, como para pasar la tarde. ¿Qué es eso? Ah, claro. Ay, mirá. Mirá, el vikingo. Y bueno, acá se me viene la parte complicada del vikingo, que lo adoro. Es un ser muy especial. También te adoro, pero a ver, son de diferentes rubros. Y nos invitamos la receta con el dueño de la repostería, de la pastelería del mundo. Lo último que le hacemos, Romy, es ponerle un poquito de azúcar impalpable arriba. Oh. Y unos copetes de dulce de leche. Muy bien. Qué rica. Acá la porción. Y ya nos quedan listos. Espectacular, la mejor receta. Acá le preparé un cafecito así, el budín. Para vos, Joel. Mirá, me preparan cafecito a mí, para que no me atore con el budincito. Y ya nos quedó lista la receta. ¿Ves que se notan los trocitos ahí de... Espectacular. ¿Puedo probar? Sí, probá. A ver. Es muy bueno. A ver, si le gustó o le gustó. A ver. Bueno, a Gina le gustó al menos. Una vez. Espectacular. Coman, chicos. Síganse como en casa. Todos aprovechamos. Dejen. Negativo. Es más, seguimos al aire hasta que no nos terminamos el budín. Así no interviene nadie. Bueno, de esta manera cerramos el programa. Muchas gracias por acompañarme, por darme el apoyo. Como yo, me sentí gran compañera, Romy. ¿Lo disfrutaste, Romy? Lo disfruté. Me sentí cómoda con ustedes, con el equipo de atrás que me revancó. Así que, gracias por todo. Mañana ya viene Joel, así que para los que obviamente son fanáticos, perdón que estoy comiendo con la boca llena, chicas. Bueno. Sí, no queda otra. Es que estamos en casa, estamos en casa. Y un beso grande a Joel también, a Ideas y por supuesto a todos por recibirme y darme esta oportunidad también. Así que, bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Ahí está. Esto fue Despertate antes de que sea tarde. Ahí está.